¡Mariana! ¡Ah! ¡Qué fue el montaje! ¡Invíntala! ¡Qué fue el montaje! Mariana, por favor, ven. ¡Velo! ¡Hola, Mariana! Siéntate, Mariana, por favor, porque queremos hacer... Queremos hacer una nueva sección que se va a llamar Chila Killers del amor. Ya estoy soltera. El Tinder de Mariana. Ahora sí, dile, güey. No, ya, eso ya... ¿No estás diciendo que cuando fuiste al monito que tú sentiste que te tiró la onda? Aquí estamos sus guarros, a ver qué. ¡No, no! ¡Pues sí, tú siéntate, hombre! Pero pues este por la silla aquí la van a... ¿Ya los conocías? No. ¿Pero no viste que te tiró el perro en un podcast? No. ¿No supiste? Bueno, ¿o en un qué? Fue en el Moneyline Show. Ah, en el Moneyline Show. En vivo. No se sabe bien el chisme. ¿Y lo rechazaste? ¿Cómo fue el chisme? A ver, Santiago me invitó a cenar. A un restaurante bonito de la Ciudad de México. ¿Fuiste? No, y yo le dije, Santiago, es que justo en este momento... Ah, mira, tenemos el momento. A ver. A ver. ¿Sí se puede? A ver. Ponlo. Y mira, la sandía está el color de la playera. Cortesía de Fox, para que no se enojen. La oferta para invitarte a cenar en un restaurante bonito en la Ciudad de México está puesta desde hace una semana. Lo digo aquí en vivo en Fox Sports. ¿Aceptarías? ¿Es neta, Mariana? Santiago Padilla, me siento como una propuesta de matrimonio. Es que justo... Dile que no, Mariana, nos dijo feo. Espérame, espérame, sí, sí, yo sé, pero es que justo ya... No, qué feo que te baten en Televisión Nacional. No, es que ya... Amigos, les tengo una noticia. No, no, no. ¿Qué? Pues es que ya mi corazoncito ya está... ¿Qué? ¿Qué? Le dijeron que no. ¡Gurusillo! ¡Money Line 1! ¡Padilla 0, papá! ¡Gurusillo, luego consígueme algo! Perdón, Santiago. Ahora sí se puede ya. Qué duro momento, ¿no? Pero... Pero se puede volver a repetir la petición, Padilla. No, es que yo tengo que dar mis argumentos. Todo es falso. A ver, espérate, espérate. Ah, fue falso. Todo es falso. Es que, a ver... No. O sea, no, pero más o menos. O sea, si lograron escuchar... O sea, si dices sí, era de verdad. Si dices no, era mentira. Déjenme explicar. Mira, toma, te presto mi tarjeta para que la lleves así. ¿Pero qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Es la de la entrada, güey. Dos pesos de saldo tiene la de Coppel. Es la de Coppel. Es la de Coppel. No, miren, ahí les va la historia. Estaba yo en un partido en Estados Unidos de básquetbol, que fui con el que era en ese momento compañero de Mariana, con Paulo. Y en ese programa le pidieron que mandara un video dando un pic de ese partido. Entonces dio el pic de ese partido y yo estaba junto con él, me puse al lado de él en la cámara y al final del video dice, Mariana, este güey te quiere invitar a cenar. Y entonces yo no dije nada, acabó el video. Y eso fue, digamos, una semana. Bueno, sin darme tantas cuentas, güey, ¿a dónde la vas a invitar a cenar hoy? A donde ya digo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se le fue a salida, güey! ¡A los de Chuletón! A unas tortas que haya por aquí cerquita, algo así. ¡Ah, aquí! Más rústico, más rústico, porque no regresamos temprano. Pasamos del restaurante bonito de la Ciudad de México. ¡Ah, unas tortas! Sí, o sea, bueno, pues podemos ser variante. O sea, alguien que tiene buen diente puede ir a cualquier lugar, ¿no? El otro twist de toda esta historia es que si te acepto la salida. ¡Ah! ¡No logramos, mi gente! ¡Después es el interés! Oye, ídolo de León, ¿eh? Gracias a la compañera. Estamos con un capítulo más de Chilaquilers del amor. Soy Juan Carlos Zúñiga, nos vemos mañana. Y recuerde, corazones abiertos. Gracias. Oye, vas a llegar a León y te van a cargar como a Porgy, caramba. O sea, ídolo, ¿eh? Voy a llegar a León y como Jesús cuando entró, empezando la Semana Santa que entró y le hicieron así con las palmas y todo ese rollo. Te ponen, ten dignidad, bro. No le estés rogando, te ponen por acá. Es que nada les gusta. Primero, oye, sí. Pero para los peles. Tú también la cagas. ¿Por qué? O sea, como... Oye, te invito a unas tortas. Sí, nada. O sea, a ver. Y le vamos variando. Estuvo bien para ver si no era interesada. Oye, es exactamente eso. Es así, es así. Hay que ir descubriendo el hilo negro. O sea, sí. Lo invité con tortas para no ponerle... Pero hay que enseñarle el loro luego, luego. No seas machiento. Pero ya la cagó. Ya la cagó. ¿Cuándo fue esto? Hace tres meses. Habrá sido en abril, mayo. Ya le dijiste un restaurante bonito. Oye, dice el abogado. Yo la neta sí me hubiera gastado mi lana.